Luis, una vez más, bienvenido a Salto, tantas veces por aquí, y conduciendo la doble de Bragado en cuanto a la locución oficiera, así que es mucho gusto. Bueno, el gusto es mío, y de compartir un año más, este año la 79 edición de la doble de Bragado, y bueno, estamos, hasta la segunda etapa venimos viviendo lo que sucedió en el 2012, ya dos etapas de Laureano Rosa, y bueno, esperando a ver qué es lo que sucede hoy en la llegada a Rancagua, ya saben todos que el final va a ser en Rancagua, debido a lo que pasa en Pergamino, y hoy temprano, desde Baja de Bandera, el equipo Roberto Braguete, el técnico del equipo del 3 de febrero, mandó todo el equipo a romper, habían sacado unos cuantos segundos a la entrada a Chacabuco, un segundo grupo los pudo tomar, y bueno, vienen buscando romperle las piernas al líder, pero el líder estaba ahí metido entre ese grupo. Perfecto, José Luis, te dejamos seguir trabajando, que sea una buena edición esta, y gracias por tu tiempo de todos los años para con Canal 6 de Salto. No, no, lo agradecido soy yo, un saludo a toda la gente de Salto.